con esta pizarra que está sacando chispas a través de las redes sociales. Ahí comenzaron a ver nuestros clásicos cortes de señal para todas partes cuando tocan temas sensibles. Abuela, algo que le pasaba mucho también en aquella época, que de repente las señales se cortan. Curioso. Bueno, pero la abuela sigue gritando nomás para quien la quiere escuchar y a dónde puede llegar. Michelle Bachelet va a tener que responder respecto a su relación con Andrónico Luxich, Julita, y va a tener que responder si además de conocer en el supuesto de que así fuera, de la reunión que sostuvo su hijo Sebastián Dávalos con el propio Andrónico Luxich para conseguir este crédito que fue aprobado un día antes de la elección presidencial. Un día antes, o sea, cuando ya estaba a la segura. Era caballo ganado, como se dice, la épica. Y a mí no me reciben las llamadas, a mí que soy abuela. Bueno, esto va a tener que explicarlo, Julia, perdona, pero además va a tener que explicar, y esto es relevantísimo, si en este periodo, el año precedente, después de que ella asumió la presidencia, ella misma se ha reunido en alguna oportunidad, en cuántas oportunidades y para qué fines con Andrónico Luxich. Una pregunta, abuelita, si estamos tomándole el peso, la gravedad a esta situación, si Sebastián Dávalos termina renunciando bastante nervioso el día de bienes con un comunicado de prensa en el cual no recibe ninguna pregunta. ¿Por qué me pareció agresivo? Yo lo encontré, es que, yo creo, ¿sabéis qué? Es como si le estuvieran haciendo a él una arrogante. No respetó las comas, no respetó los puntos, leyó así como Fabio Carrera. Bueno, yo grito. Ese es otro tema, tiene un problema de lectura, ya, de lectura. Yo creo que hay gente que cuando está nerviosa se pone agresiva, y yo siento que eso fue lo que utilizó. Pero teniendo en cuenta todo esto, la gravedad que tú hoy día nos has explicado en este pizarrón, ¿por qué la presidenta no ha salido al paso? ¿Por qué sigue de vacaciones? Porque intentaron durante esa semana varias estrategias. La estrategia, y además pasó algo maravilloso, que es que se agarraron entre ellos. Y aquí hay que poner por lo menos a estos otros personajes. O sea, aquí hay posiciones claramente distintas dentro del gobierno, y eso hay que tenerlo claro. Pero en este momento, en la sombra, hay una pelea complicadísima de poderes. Por un lado, Peñahilillo, ¿cierto?, que intentó liderar la crisis con mala suerte. Porque su teoría del asunto entre privados... Se le cayó como una idea. ...significó una carcajada general del país. Porque el señor Peñahilillo se való, la gente en este país no es tonta. O sea, es gente que, aunque los medios de comunicación desinformen sistemáticamente, buscan las formas de conocer la realidad y pueden sacar conclusiones con dos dedos de frente. Por supuesto. Entonces, se cayó esta teoría. Se cayó la teoría, a mi juicio se cayó, por lo menos mediáticamente, la teoría de que aquí no hay ningún ilícito. Y ahí tenemos votado... ¿Lo recojo o lo dejamos? ...a Erick Parrao, que fue el protagonista... ¿Lo recojo o lo dejamos? No, dejémoslo ahí. Se cayó la teoría... Se cayó la teoría enarbolada por Gómez, que a esas alturas ya tenía diferencias, ¿cierto?, con Peñahilillo. La teoría de que este es un tema sobre el que tenía que responder exclusivamente Dávalos. Esa fue la política, las erráticas políticas que hubo durante la semana. No, este no es un problema del gobierno, no tenemos nada que ver. Aquí el que tiene que responder es Dávalos. ¿Y por qué se cayó? Porque Dávalos, y la presidenta también, pregunto, pero al menos Dávalos lo sabemos. Lo que nos consta es Dávalos. No quiso hacerse cargo del tema. Sacó una declaración de patrimonio que va a tener que cambiar en los próximos días. Porque hay antecedentes que no corresponden a la verdad. ¿Qué cosa le faltaron cosas? Por ejemplo, que no declara las cuentas corrientes que tiene para empezar. ¿Cómo? Para hacer opcionales. Entonces, de partida hace una declaración de interés en que no está la información requerida. Ya es bien rara la declaración de interés que aquí la tengo. Ahí está. Ya es bien rara la de la JAL, etc. Ya se ve un enriquecimiento increíble en cinco años de una persona que pasó en la práctica. En el caso de Natalia Compañón, francamente, de ser una niña humilde de Puente Alto, humilde, humilde, con problemas para pagar los estudios, a convertirse en una millonaria. Pero hay gente que a partir del esfuerzo y del trabajo logra incrementar su patrimonio. No sé si tan impresionantemente. Bueno, aquí el esfuerzo y el trabajo significó una reunión en Ahumán, en el segundo piso de la ciudad. Uy, Karen, está mirando. Viajaron agotados. Ida al centro. Uy, fueron... Ahora sí, es verdad, tú tienes razón. La reunión iba a ser originalmente, ese día 6 de noviembre del 2014, iba a ser originalmente a las 10 de la mañana. Claro, tuvieron que esperar en un café. Dávalo y esta niñita Natalia tuvieron que esperar hasta las 13.35 en que entraron, subieron los escalones al segundo piso. Abuela... Uy, qué esfuerzo más grande. Y eso les dio como rédito 3.000 millones de pesos. Tú dices que la presidenta tiene que manifestarse en los próximos días, que es una situación de vida o muerte en la cual ella tiene que pronunciarse y tiene que aclarar las respuestas de la prensa. El que no contestó las respuestas de la prensa fue Sebastián Dávalos. Debería haber cambiado su tipo de declaración, se debería haber mostrado más humilde el día que renuncia. Debería haber aceptado las preguntas de la prensa. Sebastián Dávalos, según mi información, las emprendió fundamentalmente contrapeinadillo. Pero es que ellos ya no se llevaban bien antes, ¿no? Con el que hay una antigua disputa, ¿cierto? Según lo que se ha publicado. Claro, porque él es... El hijo político, el hijo biológico. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Michelle Bachelet, antes de aceptar ser candidata en esta oportunidad, viaja desde la OEA, se toma un avioncito y viaja a España. ¿Dónde estaba quién? Peña y Lillo, haciendo un posgrado. Viaja a España, especialmente a consultar con Peña y Lillo, si aceptaba ir de candidata a esta segunda elección. Todo esto cuando no conocíamos a Peña y Lillo. O sea, es una persona de su extrema confianza. Es una persona clave para ella. Sin embargo, según mi información, tanto la presidenta como Sebastián Dávalos consideran, a mi juicio, equivocadamente, pero es lo que ellos consideran, que Peña y Lillo humilló a Sebastián Dávalos. ¿Y por qué? Que él debió darle una solución política al conflicto, patúo. Una patúe increíble. Que Peinadillo debió darle una solución política y que él fue sometido a una humillación pública con su renuncia. O sea, que Peña y Lillo no estuvo a la altura para poder solucionar esta crisis y que no rebotara finalmente en el lago Capurro. No, eso lo digo yo. Yo creo que no estuvo a la altura. Y que se le notó la inexperiencia, mostró la hilacha y quedó muy mal parado. Yo creo que uno de los seriamente dañados con este gaf es Peinadillo. Ahora, lo que ellos opinan, según mi información, Dávalos y la presidenta, es que Peinadillo insistió desde el comienzo en que Dávalos debía renunciar. En todas sus comunicaciones, que era el único que mantenía comunicación directa con Michelle Bachelet esa semana, es mentira que Sebastián Dávalos estuvo toda esa semana en Caburgo, en primer lugar. ¿En serio? Es una mala información. Y en segundo lugar, tampoco se ha dicho que la presidenta, según mi información, que será refrendada por los hechos en el futuro, la presidenta no le habló durante toda esa semana a Sebastián Dávalos. O sea, si tuvieron comunicación, abuela, quiero que me aclares esto, quiero que me aclares todo respecto a lo que viene en esta crisis en el Palacio de la Moneda y, por supuesto, vamos a analizar con la abuela las declaraciones de Sebastián Dávalos el día viernes cuando renuncia al gobierno a la vuelta de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.